Música Oh, soy, que va llorando penas, de una vez que no llega, de un amor que ya se fue Yo soy la vermelada, la que no me gusta, aunque me diga la que está, porque no me deja ir a hacer Le doy mi amor a un hombre, lo descanso hasta temerlo, fiel y rendido a mis pies Ni la pobre, ni la rica, ni la buena, ni la mala, soy tan solo la efectiva La que rica, la que manda, yo no soy una habladora, tampoco una seducora Yo más soy la vermelada, de todas las más bregonas Música Yo soy la vermelada, la que trata la fiesta, que niña que la ampeza, yo ordeno lo que hay que hacer Y le doy mi amor a un hombre, lo descanso hasta temerlo Y le doy mi amor a un hombre, lo descanso hasta temerlo, fiel y rendido a mis pies Y le doy mi amor a un hombre, lo descanso hasta temerlo, fiel y rendido a mis pies Y le doy mi amor a un hombre, lo descanso hasta temerlo, fiel y rendido a mis pies Gracias por ver el video.